OIME Productions presenta El Ministerio Rompiendo Cadenas En su gran campaña evangelística Rompiendo Cadenas Porque de Dios es el poder En Segunda de Reyes, Capítulo 5 Gloria al nombre de Jesús Alabado sea el nombre de Jesús Mientras busca la palabra Segunda de Reyes, Capítulo 5 Mientras busca la palabra Segunda de Reyes Perdón, Segunda de Reyes Gloria al nombre de Jesús Alabado sea el nombre de Jesús Santo, 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 santo Amén Gloria al nombre de Jesús Del Rey de Siria Era varón grande delante de su Señor Y lo tenía en alta estima Porque por medio de él Había dado Jehová Sanación a Siria Era este hombre Valeroso en extremo Pero leproso Gloria al nombre de Jesús Aleluya Padre eterno Dios de gloria Aleluya Gracias por tu palabra Dios mío No te pedimos Dios mío Que la bendiga porque ella Señor Aleluya Son bendita Dios Aleluya Te pedimos Dios mío Que tu Espíritu Santo Se compase en esta hora Dios mío Que es el lugar Señor amado Aleluya Libertando, sanando, restaurando Dios mío Padre eterno Dios de gloria Glorificate de una manera Sobrenatural en este lugar Señor Madre de sombre Desde sombre Señor amado Aleluya Gloria al nombre de Jesús Pueden tomar asiento Yo le pongo en la silla No gustaría que los de Dios Entra a la luna Se pudieran poner un poquito Para atrás de la luna Esa es la silla que me sorprende Mejor es A su alma Es algo que siempre dice mi pastora Que una mecha enciende la otra Gloria al nombre de Jesús Aleluya En el nombre de Jesús Aleluya Y mientras usted adora Y alaba al Señor Usted me ayuda a predicar Gloria al nombre de Jesús Gloria al nombre de Jesús Así que no me dejes predicar sola En esta noche No me dejes predicar sola En esta noche Porque mientras su alabanza Subió al cielo Va a ser nueve La presidencia del Señor Gloria al nombre de Jesús Aleluya Vamos a hablar Gloria a Dios De un hombre Aleluya Que era grande En la sociedad Un hombre Gloria al nombre de Jesús La verdad que como él tiene que traducir un poquito Gloria al nombre de Jesús Pero el Espíritu Santo nos ayudará Este hombre dice Que era general del ejército de Siria Era un varón grande Un varón que tenía una alta posición Tenía alta estima delante de la gente Delante de sus reyes Porque dice la palabra Que a través de él Jehová Le había dado salvación a Siria Este hombre era grande Cuántas personas podemos ver hoy en día Que son grandes En la sociedad Que tienen altos rangos Y entonces Al tener altos rangos Le tomamos más estima ¿Verdad que sí? Por ejemplo Nuestra reina Todas las respetamos Si la reina pasara por aquí No tuviera que pagar ¿Verdad que sí? En reverencia Vamos a decir En honor a ella Aunque el hombre no merece honor Pero solamente porque ella es reina Es algo que nosotros normalmente hacemos en común Entonces dice que este hombre era tan grande Que todo el mundo estaba detrás de él Pero había un pero Había un pero Y este pero Lo hacía aún más grande Que lo que él tenía ¿Saben por qué? Porque a pesar de que era un hombre grande y valeroso En medio de la sociedad Era leproso Era un leproso Esto quiere decir Que aunque él era valeroso A la vez A la vez Estaba solo ¿Saben por qué? Porque la lepra Significa pecado La lepra Se pega Se pega La lepra No tenía cura No tenía cura Entonces A pesar de que él Era grande en la sociedad A la vez no podía hacer nada Porque con sus propias fuerzas O con el dinero que tuviera O con los amigos que tuviera No podía sanarse a sí mismo No podía sacar el pecado que había en él Gloria al nombre de Jesús Esta es la palabra Que él era muy importante Y que había logrado muchas victorias Oye En todo lo que él hacía Tenía éxito En todo lo que él hacía Tenía éxito Quiero decir Que con su fuerza humana Podría hacer muchas cosas Pero dentro de sí mismo Sabía que estaba vacío Sabía que estaba vacío Porque la lepra Lo estaba consumiendo No le he dicho el tema El tema se llama Busca Lo que necesito encontrar Si tú viniste en esta noche A buscar algo Has de encontrarlo Si viniste de cuarto A buscar algo Lo vas a encontrar en esta noche Porque lo que estás buscando Está en su lugar Oye que yo digo en esta noche Que yo no me voy Sin obtener lo que he venido a buscar Yo he venido en esta noche Para llenarme lo que quiero encontrar Lo que yo necesito hoy Gloria al nombre de él Gloria al nombre de él La mamá tenía una gran enfermedad Era terrible Lo que tenía ¿Quién podía ayudarlo? ¿Quién podía ayudar a este hombre? Ahora me pregunto ¿Por qué digo que él tenía Una terrible enfermedad? Si él lo tenía todo Tenía éxito Tenía lo que quería conseguir Pero No tenía Lo que yo hoy tengo Tengo felicidad Tengo amor Tengo paz Y hoy en día Puedo abrazar a mis hermanos A mi hijo A mi esposo A mi su amigo A mi suñado Al vecino Pero nada más No podía hacer lo que yo estoy haciendo Por causa de su enfermedad ¿Cómo se hiciste? Gloria a mí